Bienvenidos a todos al canal, gracias por acompañarme en un nuevo video, yo estoy super feliz de volver a estar con ustedes Yo sé que hace unos días pues tenía el canal un poquito abandonado, estuvimos por aquí todos afectados de salud Con un miru que anda super fuerte, pero ya estamos bien, estamos listos para traerle lo mejor en estos días Pues van a haber muchísimos cambios en el canal, pasen por ahí en un live que hicimos en el día de ayer Bueno no sé que día vean este video por el último like que hicimos, pues ahí le contamos muchísimas cosas Gracias por estar aquí mana y en el día de hoy, a primero, disculpen si ustedes escuchan un poquito de ruido del abanico Pero literal yo tuve que ponerme aquí debajo de él chicas, porque está haciendo un calor terrible Así que yo espero que él pues nos escuche Y no quise utilizar el micrófono porque me voy a estar cambiando de ropa mostrándole todas las bellezas que la marca Lublet pues nos estuvo enviando en esta ocasión Ustedes saben que ya anteriormente estuvimos trabajando con ello Lublet es una marca de ropa interior o ropa de cama para nosotras las mujeres Ellos también tienen una línea normal como también tienen una línea plus size Y en el día de hoy, como siempre, pues yo les voy a estar mostrando la ropa plus size De que mi cabrilla es obvio No tiene XL, a ver, ni en un brazo En el día de hoy les voy a estar mostrando las bellezas que me estuvo llegando de la marca de Lublet Lublet ya lo pueden conseguir en su página web que se las voy a estar dejando por aquí También sus piezas las pueden adquirir en la plataforma de Shein Así que ya ustedes saben, ellos siempre me dejan un código de descuento Que en la cajita de información, donde dice información del video o donde dice mostrar más Ahí yo siempre les dejo todos los links y también les dejo el código de descuento que también se los voy a poner por aquí Así que muchísimas gracias por estar aquí Mara Y vamos a empezar con las bellezas que me mandaron El primer conjunto que les voy a mostrar es este set para dormir que está súper coqueto Porque está así rosadito, creo que vienen otros colores Si vienen otros colores se los voy a dejar por aquí Pero a mí me encantó La tela es como un algodón, es súper rica esta tela Ahí yo creo que ustedes lo pueden ver un poquito mejor y pueden ver lo que es todo el conjunto Miren, me gusta que tiene aquí un lazo para tu poder pues, si lo quieres más apretadito Miren para acá, miren que cosa tan linda La tela se siente suavecita, se siente rica Me gusta que tiene pues este encaje en todo lo que es esta parte de aquí Y también el pantalón tiene el encaje Mírenlo acá, yo me quiero hacer muy para atrás porque ustedes saben verdad Cualquier cosa pues yo tapo Miren ahí, miren que lindo se ve También tiene bolsillo Me encanta este Yo lo pedí en Usai 4XL Me lo puse con este sostén que también es de la marca Lublet Y me gusta porque son color piel Y pues si ustedes esas como yo que no pueden andar sin sostén Porque sus tetas son depresivas y caen ahí abajo en depresión Pues usted necesita un brasier o un sostén Que sea así color piel Que usted se lo pueda poner con diferente pues ropa de tirito Y el pase desapercibido porque es casi del color de su piel Déjenme decirles que de estos que son así color piel Ellos tienen en diferentes tonos Desde más claro hasta así más oscuro Que usted puede buscar uno que se asemeje mucho al color de su piel Y así ustedes lo pueden usar con estos Con este tipo de ropa Miren para acá Me gusta que también tiene bolsillo Miren para acá Miren que bello Y les voy a mostrar la parte de la espalda Para que ustedes vean que bonito está Miren la parte de la espalda Déjenme decirles que en la línea de sostén de Lublet Tienen unos sostén así mimito como está esta espalda Tienen unos sostén que van así Y también son de encaje Son muy bonitos Si encuentro uno Le voy a dejar la foto por aquí Yo no he pedido de ese tipo de sostén Porque no hay de Misai en copa Yo soy una copa bien grande Entonces no hay de esos Pero si usted es una copa menos Y necesita sostén así Para lucir algunas ropas que van así de costada En Lublet tienen de ese tipo de sostén También tienen sostén Que son Que los tiritos Ustedes se los pueden cambiar de posición Me encanta la tela Es como un satín Pero si ustedes pueden ver No brilla mucho No tiene Tiene elasticidad Pero muy poquita Este es en un 64XL Como quiera Siempre aquí yo le pongo el sal Me encanta Que queda así flojito Me gusta que tiene bolsillo Me gusta la textura de la tela Se siente súper rica Y me gusta Que es un 4XL Pero un 4XL Que como ustedes pueden ver Queda holgado Porque me ha pasado Que yo he comprado De otras marcas Y son 4XL Pero me queda ajustadito Y yo siento que para dormir Para descansar Pues es bueno Que las pijamas Pues te queden Así bien flojita Díganme si esto no es lindo Para estar en la casa Creo que este Si no me equivoco También viene en otros colores Si vienen en otros colores La pieza que yo Le estoy mostrando Yo se las voy a dejar Por aquí Por un lado De la pantalla Este también fue uno De mis súper favoritos Chicas La verdad que yo no sé Cual elegir Porque le voy a mostrar Otro Que a mi me encantó Esto se siente Muy muy rico Pero no solo se siente rico Miren que lindo Esto queda Miren para acá Miren Esta bien bonita Esta no tiene así Bolsillo A ver No Me gusta que en esta parte De aquí Tiene como ese encaje Que la hace ver así Bien sexy Me gusta que es Un corte de La manga Si están así Bien bonita Y en la parte de abajo Pues Ella cae Así Miren que lindo Wow Está bien Ahí se oscureció Un poquito la cámara Pero miren Que bonita queda Ay que bella Está muy bonita Se ve sexy Es cómoda Es muy Muy cómoda Esta batica Recuerden que aquí Les voy a estar dejando Los links De todas estas piezas Lugletos Lo pueden conseguir En su página web Como también Lo pueden conseguir En chain Y ellos siempre Me dan un código De descuento Que le va a estar Apareciendo por aquí Déjenme decirle Que este conjunto Es calidad superior De verdad que sí La calidad que tiene Este conjunto O esta pijama Es Uno A Se lo súper recomiendo Miren Si ustedes compran esto Van a venir aquí A decírmelo Mi cauli Quedé enamorada Esto es bello Precioso Lo mejor de esto Son los precios Que tienen Miren chicas La tela es Buenísima Buenísima Son de esas telas Que como usted sentirla Como usted verla Usted dice Esto es bueno Esto es de calidad Esto es marca Miren aquí Aquí en el final Tiene este encaje Que la hace ver Bien sexy Bien bonito Y en la parte de abajo Le voy a dejar una imagen Para que lo vean En la parte de abajo Del pantalón también Me gusta que el pantalón No lo tiene En el mismo borde Sino que tiene Como otra cinturilla Yo le voy a dejar Una imagen Para que usted lo vea Me gusta que tiene Bolsillo Miren para acá Se siente Súper No me puedo hacer Muy para allá Porque me salgo De abajo del abarico Y literal Empiezo a sudar Con el calor Que está haciendo aquí Yo creo que de todos Ay Dios mío Que no sé por cuál decidirme Entre el vestido negro Y este Mis favoritos Por la calidad La calidad Desde los dos Todos tienen muy buena calidad Pero yo siento Que este es una cosa Aparte Bella Preciosa Esta pijama Me encanta Y se la súper recomiendo Recuerden que Le dejo un código De descuento Para que le sea Más Económica Y ahora sí Me voy Con el último Conjunto Que les voy a mostrar Yo estoy enamorada De todos estos Conjuntos Que pedí Porque Que cosa Que está Bella Este conjunto Es un poquito Así como Más conservador Como el otro El otro Es también Para esos días Que son más fritos Porque tiene la manga larga Este me encanta Aquí lo manché un poquito Con el labial Cuando me lo estaba poniendo Pero Este me encanta La terminación Que tiene En lo que es La parte de abajo Del ruedo Le voy a dejar Una imagen Para que lo vean La terminación De estas pijamas Es de primera chica De verdad Se los recomiendo Hubo una de mis Suscriptoras Que compraron Los sostén Y unas Ropa interior Que mostré Anteriormente Y le encantaron Yo pensé Que en este pedido Yo había pedido Ropa interior Pero no Parece que no Que yo no pedí Ropa interior Que fueron solo esto Pero a mí me encantó Están bien bonitas Y se las súper recomiendo Muchísimas gracias A Nublet Porque siempre tiene presente Este canal Y nos envía Sus bellezas Porque son bellezas De ropa interior Y lo mejor es Que son Para personas Plus size Hay piezas Que son Hasta 5XL Y también Miren Muchas de estas Que ustedes vieron Que yo modelé Yo soy 4XL Yo soy un 4XL Con bastante busto Mucho brazo Y a mí me quedan flojitas Entonces Yo sé que A muchas de ustedes Pues le van a servir Aquellas que son plus size Gracias a Nublet Y gracias a todas ustedes Porque siempre están aquí Apoyándome En estos videos Muchísimas Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!